La película Betense, latas vacías, se estrenó en Estados Unidos a sala llena. Y tenemos imágenes de lo que fueron las funciones. Este fin de semana, primero en Washington D.C., donde la película tuvo una función, pero en dos salas en simultáneo. Ahí está, ahí está. Y luego de la función en Washington D.C., la película se mudó a Nueva York, donde hubo dos funciones, pero en tres salas de manera simultánea. En total, hasta el momento, latas vacías, que cuenta durante esta gira con la presencia de su director Eric Godoy y del productor Marcos Varela, fue vista por 800 espectadores, en su mayoría paraguayos residentes en los Estados Unidos. Ahí vemos a la película anunciada en cartelera junto a grandes éxitos de Hollywood. Una tormenta de nieve amenazando el horizonte, con escuelas y universidades cerrando sus puertas a aeropuertos, con vuelos, con retrasos, y con toda la infraestructura de la Gran Manzana preparándose para afrontar esta nueva emergencia blanca. Estas dificultades se convirtieron en los condimentos que precedieron al gran estreno en Nueva York de la película Latas Vacías. Esto lo publicaba una crónica en la revista Arsenio Rico de la comunidad paraguaya en los Estados Unidos. Así que en todo ese contexto, o todo ese contexto, no impidió que los paraguayos asistieran de manera masiva a estas funciones. El jueves va a haber una nueva función, esta vez en la ciudad de Nueva Jersey. En marzo la película llegaría a Miami. Y atención, que según anunció el productor, ya Latas Vacías tiene propuestas desde España, Francia y Singapur para presentarse en diversos festivales de cine. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!